esta mañana nos enteramos de ese vídeo que circulaba en las redes sociales de san antonio donde tres buzos hostigaban a una ballena las ballenas son muy curiosas entonces muchas veces se arriman a los lugares donde hay personas embarcaciones y evidentemente la actitud de hostigamiento más allá de que sonríe y se ve la ballena en sus cables de oxígeno después tratan de subirse arriba de la ballena es un actú que bueno no puede ser permitida las ballenas son monumentos naturales en el marco de las leyes nacionales y provinciales que sea un monumento natural significa que tiene una figura de conservación muy estricta y sólo se permite su avistaje a distancia su el trabajo científico para eso hay que solicitar los permisos correspondientes y después para nosotros en la bahía de san antonio está haciendo un recurso muy importante hay ballenas desde más de 240 ballenas fueron identificadas en la bahía de san antonio este fin de semana esta semana pasada perdón y es un recurso turístico muy importante más allá del valor que tiene una una belleza como esa y una algo natural como una ballena el recurso económico que generan a nuestra ciudad y es muy importante todos los fines de semana el lugar está en san antonio en las grutas está con ocupación casi casi así plena sobre todo restaurantes o sea para nosotros es un recurso muy importante el que debemos cuidar y vamos a hacerlo estricto que sea necesario para para que esto no ocurra no no es una actitud habitual pero bueno hay que ser muy muy estricto para que esto no vuelva a ocurrir hoy nos estamos presentando a la fiscalía de san antonio este para hacer una presentación judicial y que la justicia determine las acciones que tiene que realizar en en vivo a esta actitud también nos presentamos a la secretaría de medio ambiente con un escrito de la provincia y nos vamos a presentar también hasta la ante la subsecretaría de pesca porque es una empresa que tiene seguramente un permiso de extracción de de algún recurso del mar